Buenas tardes para todos los seguidores de a tiempo punto TV, mi nombre es Ivonne Aguilera, reportera ciudadana, transmito desde las calles de Saltillo, llevando para ustedes lo mejor de la información a mis espaldas, bueno, pues ustedes pueden ver el Biblio Parque Sur, el cual en estos momentos se está llevando a cabo cursos de verano para todos los pequeñines, aprovechando, bueno, pues, estas vacaciones, y también la postura de muchos padres de familia que tienen o tenemos que seguir trabajando. Vámonos con la información, el día de hoy estuvimos platicando con el titular de salud pública aquí en el municipio de Saltillo, el doctor Luis Alfonso Carrillo, el cual, bueno, pues, menciona que por la información que se ha dado en los medios de comunicación, al igual que los boletines del ayuntamiento, bueno, pues, confirma que los contagios han estado a la alza y que particularmente, bueno, pues, hay contagios dentro del personal del ayuntamiento. Él especificó que son dos los lugares donde se ha dado más este contagio, uno de ellos en servicios públicos y otro en los policías municipales. Esto debido a que son los dos órganos que son los dos lados o direcciones que tienen mayor personal y, por otra parte, que son los que están más en contacto con la gente y en las calles. Vamos a escuchar lo que el doctor titular de salud pública aquí en la ciudad de Saltillo mencionó referente, pues, a estos contagios por la quinta ola. Ha habido una alza, la notamos a partir del día 22 de junio. ¿Nos pueden hacer favor de gobernos, por favor? Vamos a poner ahí un grupo, un grupo de personas. Se han detectado a partir del 22, 23 de junio el ascenso. Tenemos alrededor de unos 50 casos activos, pero tal como se había previsto en esta quinta ola, íbamos a tener un incremento de casos, pero no que rebase ni nuestra capacidad de atención, ni que ponga en riesgo a un gran número de la población, como fue en otros casos. La mayoría pertenece al área de policía o de servicios primarios, porque son dos factores los que influyen. Son los trabajadores más numerosos y, en segundo lugar, son los que están en la calle todo el día. He hecho usted el comentario del titular de Salud Pública aquí en la ciudad de Saltillo. De igual manera, bueno, y aprovechando esta información, recordarles que sigue latente los contagios. Ayer lo veíamos también con el subsecretario de Salud aquí en el estado de Coahuila, Eliud Aguirre, y él comentaba que no hay que bajar la guardia y hay que seguir portando el cubrebocas, evitar el estar en eventos donde haya techo, donde esté cerrado, tratar de que estos eventos, bueno, pues sean en al aire libre, seguir utilizando gel antibacterial, lavarse muy bien las manos y sobre todo lo que comentaba en un principio, portar el cubrebocas, evitar estar en tanto contacto con muchísima gente para procurar la salud, no solamente la de usted, sino también de todas sus familias, de todos sus seres queridos, y de todos quienes conviven con usted dentro de la oficina o del hogar. Mi nombre es Ivonne Aguilera, reportera ciudadana, sigo transmitiendo desde las calles de Saltillo, llevando para ustedes lo mejor de la información a través de la mejor plataforma, a tiempo punto TV.